Tras la gira del gobernador por la ciudad de Cananea Sonora, el diputado federal Cuauhtémoc Galindo Delgado acompañó al licenciado Guillermo Padres Elías a llevar a cabo las supervisiones de los avances del centro de entretenimiento y del 32% del Hospital General, inauguración del acueducto Ojo de Agua y la visita en la mina Buena Vista del Cobre. Cuauhtémoc Galindo expresó haber estado contento de los anuncios importantes en la gira, donde los cananenses se verán beneficiados. Estoy muy contento de esta gira acompañando al gobernador aquí en el municipio de Cananea, como siempre en las giras que me ha tocado acompañar en el distrito, que van tres, una en Nogales, una en Magdalena y ahora aquí en Cananea, pues anuncios importantes, hablar de más de 116 millones de pesos invertidos para que tengan agua los cananenses las 24 horas del día, es una excelente noticia, visitar el área recreativa que está construyendo Grupo México, porque hay confianza en el gobierno del estado para que se invierta más aquí en la región y que tengan espacio los cananenses para divertirse, para esparcirse y para ejercitarse. Es muy bueno hacer un recorrido por la mina y ver que se está expandiendo, ver que sigue invirtiendo, ver que sigue contratando a más personal, pues aquí del estado, también implica que hay confianza en el crecimiento económico que encabeza el gobernador Guillermo Padres, y esos son los signos muy claros de que Sonora está creciendo, de que Sonora se está transformando, de que Sonora va muy bien, va por muy buen camino, que bueno, se sentaron las bases en los primeros tres años del gobierno del estado y que bueno, estos tres años son prácticamente para cosechar muchas de las cosas que se sembraron para bien de los sonorenses. Por último, el diputado federal comentó que se sigue trabajando para seguir aprobando recursos, como el que se hizo en el acueducto Ojo de Agua. Seguimos trabajando con gestiones, lo comentó el gobernador, parte del recurso que se invirtió para las obras de agua, pues obviamente lo aprobamos en la Cámara de Diputados, y otros recursos que vienen importantes para que se inviertan en obras de pavimentación, en otros temas de infraestructura, también aprobamos recursos importantes, más de dos mil millones de pesos en la Cámara de Diputados, para que junto con el común se sumen a las obras que encabeza el gobernador, hablarte de 150 millones de pesos para educación, que se suman a la transformación educativa y que eso contribuya a que tengamos más escuelas, pues de esa manera estamos trabajando desde la Cámara de Diputados. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, para AbsunTV Noticias, Alejandra Ibarra.